Caro, lo prometimos al principio del programa, estamos acá en el piso con Los Posteros, uno de los grupos de folclore más importantes que tiene Tucumán, que esta noche van a tocar a modo de cierre de año y vamos a charlar un poco con ellos para ver de qué se va a tratar el espectáculo esta noche y por qué vale la pena ir hasta Yerobuena a escucharlos. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. ¿Todo bien? Gracias. Bueno, hoy un espectáculo importante, ¿no? Para ustedes. Sí, es un espectáculo, como decía, de cierre de año, que le quisimos dar un cariño especial, un espectáculo donde vamos a contar toda nuestra historia, o sea, desde los comienzos hasta el día de hoy, que somos nosotros los cuatro los que formamos Los Posteros. ¿Cuándo arrancaron ustedes? Nosotros arrancamos, o sea, oficialmente el primer disco que sacamos fue en el año 2000, pero estábamos desde el 93 más o menos con Diego, tenemos este año, cumplimos 25 años cantando, empezamos como un dúo. Así que decidimos armar este espectáculo invitando a todos los integrantes que pasaron por Los Posteros, Ignacio Figueroa, José Asensio, Eric Frank, bueno, varios más, todos los músicos que formaron las distintas formaciones de la banda, y bueno, muchísimos amigos que van a estar compartiendo con nosotros el escenario. Un recital que va a ser en Yerbabuena, en un centro cultural nuevo que se llama Lola Mora, que está en Lola Mora, primera cuadra. Sí, sí, muy lindo. Cerca de la Virgencita, entrando ahí. Un lugar hermoso, parquizado, lindo, al aire libre para toda la familia. Y a un recital, recital, o sea, no es un festival a lo que voy, empieza 9 de la noche y termina 12 más tardar. Claro. Se puede ir a comer algo, ver, y bueno, va a ser no solo musical, sino que va a haber toda una historia como puesta en escena, va a estar interesante. Bueno, ¿y cómo fue cambiando esa historia de ustedes como puesteros, con cambios también, como decías recién, en los que se fueron, en los que llegaron? Sí, mirá, el grupo empezó siendo un grupo muy tradicional, de traje gaucho, que de hecho la esencia continúa, ¿no es cierto? Tuvo una etapa de un poco de fusión musical, estamos hablando hace ya 7, 8 años atrás, y bueno, este último disco que sacamos en el año 2016, que se llama Raíz, es justamente una vuelta hacia origen de música folclórica tradicional. Así que todos esos exintegrantes van a pasar por esta noche. Y lo fundamental, o sea, cómo fuimos reemplazando a esos integrantes, es que la esencia de los puesteros es que es un grupo de amigos. Cada uno de los integrantes que formaron parte de la banda, eran amigos antes de este grupo, digamos, de chicos que siempre guitarrábamos. Así que eso es... Creo que es muy importante eso, que seamos amigos, que creo que es la razón de que seguimos juntos, ¿no? De que sean un grupo de amigos, ¿no? Y que eso también está en sus canciones, de alguna manera, ¿no? Y ustedes durante muchos años fueron el grupo de folclore que estaba en todas las peñas, en todos los festivales, en cualquier juntada que había, inclusive se tocaban los temas ustedes, en las guitarreadas, etc. ¿Hoy cómo se definen los puesteros? ¿Hoy, a la luz de los años, ya quizás con una actividad no tan intensa como antes? ¿Dónde están parados? Mira, somos un grupo de cuatro profesionales, además de ser músicos, ser abogados, un técnico en sonido, digamos que fuimos a la universidad. Tenemos nuestros trabajos, lógicamente, fuera de la música, pero siempre la música para nosotros es una prioridad. Obviamente que ya no puede ser tan intensa la agenda, por otras prioridades, aparte tenemos hijos, mujeres, familia, eso hace que el ritmo sea distinto. Pero si bien es más espaciado, pero lo hacemos con mucho compromiso, o sea, seguimos ensayando, estudiando, componiendo, pero bueno, sí, lógicamente. ¿Cuál es para ustedes la canción que les marca el corazón, que dicen esta es nuestra, esta es de los puesteros? Pues bueno, como decía José recién, en todas las guitarreras alguna vez todos cantamos alguna canción de ustedes, ¿no? Para mí de ustedes hay una que hay que escuchar a la de ellos, la que es Crepúsculo Jujenio. Crepúsculo Jujenio es un temor. Tocando el frente, que además nos marcó mucho, porque teníamos un bar. Pero Crepúsculo sí, aparte que tuvimos tantos amigos jujenios desde la época de estudiantes, que nos sentimos identificados con esa canción de Luis Reinaldi. Esta noche van a tocar todo, ¿no? Todo, todo. Toda la historia de los puesteros va a estar ahí en el show. Exactamente. Así que bueno, los esperamos temprano, nueve de la noche, para toda la familia. Lola Mora, primera cuadra. Primera cuadra. Perfecto. Sancocultura Lola Mora. Genial, chicos, gracias. Muy bien, gracias por venir. Muy bien.